Ya, en Ben del Líbano se puede o arpegiar o rasguear Si es que es arpegio, significa que con el pulgar se toca esta cuerda Y con estos tres dedos se usan los otros tres dedos O sea, este es para la cuerda de aquí última Y estos tres dedos son para las tres últimas cuerdas de abajo Es decir, uno, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Siempre igual Sería así Va abajo y vuelve Pues vuelve, hace así Sería así Ven del Líbano, esposa Ven del Líbano, ven Tendrás por corona la cima de los montes La alta cumbre del Hermón Tú me has herido, herido el corazón Oh, esposa amada mía Ven del Líbano, esposa Ven del Líbano, ven Busqué el amor del alma mía Lo busqué sin encontrarlo Encontré el amor de mi vida Lo he abrazado y no lo dejaré jamás